Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna, Medicare Solutions. De lunes a viernes, tenemos una cita, mi hora favorita, la, 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 mi hora favorita. Bueno, 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 hoy nuestra querida Sachari, experta en plantas medicinales, curanderismo tradicional mexicano, estudiado en México para que nadie ponga en dudas tu sabiduría. Nos hablará del secreto que esconden algunas plantas para combatir el estreñimiento. Así mismo es, que me quito a los jefes abuelos. Bien, sí, para hablar del tema. Para hablar mejor. Mira, es algo tan común, pero tan común, y que la gente se pregunta, ¿por qué me pasa? Obviamente hay personas que tienen condiciones de salud, como el hipotiroidismo, que eso de seguro le va a provocar, en su mayoría, estreñimiento. Pero hay otras cosas. Los medicamentos ya sabemos que también te lo pueden causar. Cuando viajas, que la gente me dice, no puedo ir al baño cuando viajo. Eso es muy normal por el cambio de alimentación y los cambios de horario. Ahora, está el estrés. El estrés puede causar estreñimiento. El no dormir bien debido al estrés puede causar estreñimiento. El no hacer ejercicio puede causar estreñimiento, porque tú no le estás dando movimiento a tus intestinos. El no comer fibra te puede causar estreñimiento. Pero hay uno que nadie se lo imagina, que es lo más importante, y es tomar agua. Si tú no tomas suficiente agua, vas a terminar en un estreñimiento. Y eso pasa mucho en los niños. ¿Y por qué? No toman agua. ¿Por qué los niños se estreñan? En su mayoría. ¿Sabes qué pasa? Tenemos que entrenar a nuestros hijos a que cuando tengan deseos de ir al baño, vayan. Porque los niños, y si tú te recuerdas, seguro a ti te pasó, que estabas tan fascinada jugando con tus amiguitos que tenías que ir al baño y tú aguantabas y aguantabas y aguantabas. Y además no tomabas agua. Entonces, eso lo que va haciendo es, como el intestino va absorbiendo los líquidos de esos desechos que van pasando, se convierte en una piedra eso allá adentro. Y no, es un tapón. Se va taponeando. Imagínate el fango cuando se seca. ¿Qué pasa con eso? Si está en un lugar, cuesta trabajo romperlo. Entonces, no puede pasar. Lo primero que tenemos que hacer, señores, es tomar mucha agua, no con tener las ganas de ir al baño. De hecho, ahora que tú lo dices, justamente cuando uno es pequeño y le pasa eso, te traen un vaso de agua al tiempo. Fíjate. Para ayudarte. Esa no me la sabía que lo hacían. Sí, sí, lo he hecho yo con mi hija cuando era pequeña. Bueno, porque tú estás tratando de hidratarla para que entonces esas heces fecales puedan salir en un intestino húmedo. Oye, esto es un tema un poco escatológico, pero necesario. Es muy necesario, muy común. Pero yo igual quiero hacerle esta pregunta a mi gente porque pasa, exactamente, y pasa mucho con los niños. Es verdad lo que tú dices. Hay muchos remedios de abuelas, pero bueno, yo quiero saber usted cómo, independientemente de que tú me vas a traer hoy, los remedios de abuelas para el estreñimiento. 305-396-14-54. Yo te voy a dar algunos remedios de abuela, que es lo que me llevó a mí a crear mis cápsulas para el estreñimiento. Mira, está la linaza, sabemos que es muy conocido por eso. La infusión de verbena es buena también para eso. La ciruela caliente, hazte cuenta, tú agarras una ciruela, no la ciruela pasa, la ciruela como fruta. Lo que le llaman plums. Exacto, lo metes en agua caliente, lo tapas y cuando eso, unos 10 minutitos te lo tomas, pero eso debe ser en ayuno. Eso es buenísimo también. La papaya como fruta es muy buena, ¿por qué? Porque necesitamos fibra y también tiene líquido. Entonces, eso es una mezcla perfecta para que podamos regularnos. En ayunas todo eso es lo ideal. En ayunas lo ideal. La salvia también es muy buen laxante como gel. Ahora, ¿qué yo hice? La hoja de la papaya o de la fruta bomba, como la conocemos los cubanos, esa hoja es un laxante maravilloso. Entonces, yo lo que hice fue mezclar el aloe vera con la hoja de la papaya y crear las cápsulas que se pueden tomar entre dos y cuatro cápsulas de preferencia en la mañana. Ustedes lo pueden hacer también como infusión en su casa. O sea, no necesariamente tienen que tener mis cápsulas. ¿Ustedes agarran la hoja de la papaya? Claro, lo que pasa es que esto es más fácil. No tienes que hacer nada. Tú solamente vas a abrir el pobo y tomas. ¿Por qué tú crees que yo las hago? Sí, yo sé, yo sé. Porque las mismas seguidoras me dicen, Sachari, hazlo tú, que yo no tengo tiempo para eso. Y hay una cosa, que la medicina botánica es constancia. Si tú te la tomas en cápsula, tú sabes que vas a tener la constancia. Pero si yo te digo, haz tres veces al día una infusión de hoja de papaya con la masa de adentro del aloe vera, de verdad, ¿qué tiempo tú vas a durar haciendo esa infusión? Quizás la primera semana. Solo tú, solo tú eres capaz de hacer eso. Solo yo hago esas cosas que un día me puse a hacerle unas cápsulas antiinflamatorias de jengibre, cúrcuma y moringa. Y les mostré, hice mis cápsulas y todo. Dos seguidoras las han hecho. Las demás, lo único que quieren es comprar las cápsulas. No, yo sé, yo sé. Yo sé que por ahí empezó toda tu historia. Pero bueno, aquí están las cápsulas si se quiere hacer la vida más fácil. ¿Y dónde encontrarlas? Es bysash.com. Bysash.com. Y llámenos, 305-39-614-54. Y que nos den los tips. Si quiere todo lo que quiera saber sobre esto, que nosotros se lo pasamos a Sachar y le preguntamos. Y Sachar y se lo responde todo, todito. Sí. Así que, ¿sabe? Pero bysash.com. Ahí puede visitar y en Instagram, Sacha Danir. Exacto. La mente, el cuerpo. Las dos cosas más importantes para tener salud y bienestar. Nuestra finalidad en Cano es que usted esté feliz y saludable. Y los wellness centers están pensados y diseñados para eso. Para que pueda socializar, hacer amigos, alejar depresiones, tristezas. Eso no existe en los centros de bienestar. Lo he visto con mis propios ojos, miren. Abuelos contentos haciendo ejercicios, manualidades. No pierda la oportunidad de vivir la vida Cano asistiendo a los wellness centers. Verá que bien se va a sentir. Así que llame ahora mismo al 786-270-0569 y diga que usted quiere empezar ya. Asistir a los centros de bienestar de Cano Health para vivir seguro y sano con Cano. 786-270-0569. Su teléfono de cabecera. Por cierto, tengo programadas para las próximas semanas varias visitas a algunos centros. Y voy a ir primero al centro wellness de Kendall y otros más también. Así que por allá nos vemos. Llama a tu teléfono de cabecera 786-270-0569 y diga que quieres empezar ya. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna Medicare Solutions. De lunes a viernes, tenemos una cita. Mi hora favorita. La, la, la. Mi hora favorita.